Yo soy tu fan de oro, el que mete el decoro Yo soy tu fan tesoro, y esa yo me la como No te voy a soltar, tu ya vas a llegar Rumbo a el clímax, te quiero oír gritar Yo soy tu fan de oro, el que mete el decoro Yo soy tu fan tesoro, y esa yo me la como No te voy a soltar, tu ya vas a llegar Rumbo a el clímax, te quiero oír gritar Mira mamacita, date la vuelta, te va a gustar, esto se presta Préndete la hierba que siga la fiesta Préndete la hierba que esta noche es solo nuestra Mira mamacita, date la vuelta, te va a gustar, esto se presta Préndete la hierba que siga la fiesta Préndete la hierba que esta noche es solo nuestra Oye chiquita, vente a mi concierto Es solo VIP y yo no muerdo A menos que te dejes morderlo Y al final tú y yo acabemos el acuerdo No te hagas la boba conmigo Sabes que yo le meto mucho ritmo El que te hace sentir infinito Y mindo y gritando con el estilo Yo soy tu fan de oro, el que mete el decoro Yo soy tu fan tesoro, y esa yo me la como No te voy a soltar, tu ya vas a llegar Rumbo a el clímax, te quiero oír gritar Yo soy tu fan de oro, el que mete el decoro Yo soy tu fan tesoro, y esa yo me la como No te voy a soltar, tu ya vas a llegar Rumbo a el clímax, te quiero oír gritar El único cabrón que te hace explotar de placer Así que no tienes que andar buscando otro wey Yeah Esa es la realidad chiquita mija Es BMC cabrones, Perrera Records Yo soy tu fan de oro, el que mete el decoro Yo soy tu fan de oro, el que mete el decoro Yo soy tu fan tesoro, y esa yo me la como No te voy a soltar, tu ya vas a llegar Rumbo a el clímax, te quiero oír gritar Yo soy tu fan de oro, el que mete el decoro Yo soy tu fan tesoro, y esa yo me la como No te voy a soltar, tu ya vas a llegar Rumbo a el clímax, te quiero oír gritar Rumbo a el clímax, te quiero oír gritar